Este sábado 19 de marzo, vas a vivir como nunca, Colón, Unión, por Radio La Red 96.7, la radio del fútbol en Santa Fe. El mejor relato, Germán, gol, lucero. Los mejores comentaristas, Petinari, Tabela, Acosta, Piñata. El clásico ya tiene un ganador. La Red 96.7, la radio del fútbol en Santa Fe.